Probando Más en la Killa Que me gonga soy intenso A mi madre me corrige Que me gonga soy intenso A mi madre me corrige Para tocar colores son Para tocar colores son Para tocar colores son Para tocar colores son Me lleve el colegio Que se ha ido la maña Me lleva yo, me lo llevo yo Que se acabe la vaina Ay, mora de a mí no me lleva Que se acabe la vaina Moral y con mi no me lleva Que se acabe la vaina Que cultura, que cultura va a tener Único y chino que a confiar su morale Que cultura va a tener Se casan los campos, dale Que cultura va a tener Se casan los campos, dale Mami, mora de a mí no me lleva Mi mamá, mora de a mí no me lleva No me llevo yo Para que también su venta Para que también su venta No narra, no narra Que se acabe la vaina Que se acabe la vaina Ah, no me lleva Que no me da la gana No me digo que no me da Que no me da la gana Por la vida que no se creía Que mi clase iba a ganar Y cuando no dio total Y cayó la foto fría Y cuando no dio total Y cayó la foto fría Acabó en la competida Que no me salió mal Acabó en la competida Que no me salió mal ¡Roma! 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 ¡Gracias!